Buenas tardes desde el Centro de Operaciones de Tráfico Expreso, les informa José Urtecho. En este momento hay una persona que amenaza con lanzarse del puente Juan Pablo Duarte. El evento está desde las 2.30 de la tarde y está, continúa vigente, en dirección hacia la zona oriental. Esta situación ha creado un gran congestionamiento en todos los alrededores del puente Juan Pablo Duarte. La 27 de febrero está retrasada con tránsito inusual. Desde antes de la entrada al túnel de la 27 y se extiende hasta donde está el evento. Los bomberos están en el lugar y están generando este fuerte congestionamiento en dirección OSF. El tiempo de retraso en la 27 de febrero es de 65 minutos hacia la zona oriental. En sentido contrario se aprecia lentitud que inicia antes en la Zambicete de Paúl y se extiende hasta el puente Juan Bosch. Un tiempo de recorrido de 35 minutos. El puente Mella generando congestionamiento hacia la zona oriental de 34 minutos y en sentido contrario 10 minutos en dirección de la zona oriental hacia el Distrito Nacional. La situación que se está dando en el puente Juan Pablo Duarte también está generando tapón en el puente flotante. Circulando hacia la zona oriental el flotante está retrasado 41 minutos más de lo habitual en dirección OSF. El puente de la 17 hoy está generando un gran congestionamiento que inicia en la Yone F. Kennedy. Continúa en el expreso quinto centenario la Padre Castellanos y este congestionamiento llega hasta el puente de la 17 con un tiempo de recorrido de 58 minutos en dirección OSF. Esta situación de este señor que está desde temprano en la estructura metálica del puente, los altos del puente, está generando congestionamiento en todos los alrededores. El tránsito local también está complicado en la avenida París. Circulando hacia el puente Juan Pablo Duarte retrasado 35 minutos en dirección OSF. La Yolanda Guzmán, Juana Salditopa, ambas a su llegada a la avenida 27 de febrero en dirección norte-sur se encuentran en tráfico inusual. El puente penado generando congestión habitual transitándose el Santo Domingo Norte. El kilómetro 9 de la autopista Duarte lento como habitual desde la doctora de Filó hacia el kilómetro 9. El polígono central está algo complicada la avenida Brannincon desde la José Amado Soler hasta su llegada a la Yone F. Kennedy. También está lenta la avenida Brannincon con 27 de febrero en ambas direcciones, en dirección norte-sur y sur-norte. Desde el centro de operaciones de tráfico expreso les informó José Urtecho.